Cuando hay sol en la mañana Y el que detona la fiesta Se formara la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando este de madrugada No te tomes una siesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Oh oh oh, i-e-e-e-e-e Oh oh oh, que comience la cara mía Comenzó el carnaval Oh oh oh, i-e-e-e-e-e-e, oh oh A ti toda es diversión ¡Hasta que salga el Sol! Ya nos fuimos de rumba ¡Hasta que salga el Sol! Vaya a goba y Himbo Cadera ¡Hasta que salga el Sol! Fargo y cervezas arriba ¡Hasta que salgan el Sol! 10 es Almohia, te di ¡Hasta que salga el Sol! Todas las calles están llenas, mueve tu cuerpo morena, música que hace que baile, ritmo candela que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por la pena, música que hace que baile, ritmo candela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, juego, juego, juego Sube, la temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo sube, juego, juego hasta que sube Oh, 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 yeah, oh, oh, que empiece la granadía como un sol carabal Oh, oh, yeah, oh, oh, aquí todo es diversión hasta que salga el sol, hoy no nos fuimos de rumba hasta que salga el sol Rompiendo cadera hasta que salga el sol, hoy no nos fuimos de rumba hasta que salga el sol, hoy no nos fuimos de rumba hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, juego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo sube, juego, juego, juego hasta que sube Oh, 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 yeah, oh, oh, que empiece la granadía como un sol carabal Oh oh oh, y ee, 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 oh oh Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Oh oh oh, y ee, 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 oh oh Que empiece la maravilla con un sol canabalón Oh oh oh, y ee, 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 oh oh Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Hoy nos fuimos de rumba hasta que salga el sol Vada moviendo cadera hasta que salga el sol Hablamos regresas arriba hasta que salga el sol La diez después delitos hasta que salga el sol Gracias por ver el video.